Y multitudinario recibimiento tuvo Kevin en su tierra, así es, fue recibido en Boyacá, el ganador del desafío de los 20 años, fue recibido en su pueblo, en su lugar de residencia, estuvo acompañado de Guajira mientras estaba en una carroza, por decirlo así, iban en una caravana con una cantidad de personas que la seguían, saludando a la gente con muy buena energía, mucha gente se siente orgullosa de su paisano de tenerlo, allí y que haya ido a representarlos de una u otra manera, mientras el tour Omega se está haciendo realidad, sus compañeros andan de playa, Kevin está gozando del amor de las personas, la compañía de Guajira que fue su dupla perfecta y que lo acompañó en este camino de la final al desafío 20 años, realmente son muchos los comentarios, las felicitaciones que Kevin está recibiendo por estos días en las redes sociales, Yo quiero saber ustedes qué opinan de esta situación, déjenmelo saber en los comentarios, los invito para que nos sigan a través de todas las redes sociales, somos MarTV, el medio de comunicación más importante de Latinoamérica.